Bien, gracias, Amado. Que es el presidente de la Sala Capitular o del Consejo de Regidores, San Francisco de Macorís, que siempre está activo ahí viendo el programa. Y ojalá mañana pudiera llamarnos, Richard, para ver cuál es la función de ustedes hasta el 24 de abril, porque creo como que no se está anotando la participación del ayuntamiento aquí en San Francisco. Saludos a Richard. Así que saludo para ti, Richard, mi amigo, que siempre es un fiel televidente de este programa. Un abrazo para él de mi parte. La cantidad de casos, tanto de muertes como de ingresos, internamientos en San Francisco de Macorís ha bajado. Y eso es muy importante para la población que lo sepa. Ha bajado tanto en el Hospital San Vicente de Paul. Ya escucharon ustedes a la doctora que dijo que solamente tienen ahora 16 pacientes ingresados, pero también ha bajado en los centros clínicos privados. Ya no comunicamos con la con nuestra amiga Odilis Hidalgo, que en un grupo que estábamos en un chat hacia de público conocimiento que también los ingresos han bajado por COVID en el siglo 21 y que también sus sus salas de cuidados intensivos han comenzado a descongestionarse. Y eso es muy importante. Que se diga para que la población comience a respirar un aire diferente y que comience a desestresarse un poco, no a salir a la calle ni tampoco a descuidarse ni a bajar la guardia, sino que comencemos a ver esto ya con un ambiente positivo. Y es importante destacarlo y agradecer a los centros médicos de San Francisco de Macorís que han hecho un buen trabajo, pero también agradecer al Hospital San Vicente de Paul porque sabemos que ese personal de ahí ha hecho un gran trabajo porque esos médicos, esas enfermeras son nuestros médicos y nuestras enfermeras. Son el médico amigos de nosotros que viven en nuestro sector, que viven en nuestros campos y son las enfermeras que viven en nuestro sector y que viven en nuestros campos. Es decir, son nuestra gente y tenemos que valorarlo como tal. Y le agradecemos que han estado en la primera línea de esta batalla contra este enemigo invisible. Estados Unidos, por otro lado, señores, ya ha comenzado, si se quiere, en Nueva York, vi ayer que mucha gente comenzó a salir a los parques para desestresarse en la Florida. Abrieron unas cuantas playas y se llenaron de gente inmediatamente porque la gente ha comenzado ya a jugar un poquitico con el salir, con restricciones. Pero han comenzado ya a, estamos aprendiendo a vivir con el virus y eso es importante, siempre tomando las precauciones. Ahora bien, la gente sabe todas las medidas que se han informado. Ya si la gente quiere salir a bochinchar para la calle sin ningún tipo de protección, sabrán ellos el precio que deben pagar por eso. Pero ¿qué resulta? Hay un grupo de personas, a propósito de lo que yo decía ahorita de que los casos han bajado, que están molestos porque los casos han comenzado a bajar aquí en San Francisco de Macorís. Y eso es penoso. Tú estás relajando. Aquí hay gente que están incluso incómodos porque ellos esperaban que fueran miles. Eso es relajando. Para bailar encima de ellos. Tú estás relajando. Claro, claro, hay que decirlo. ¿Qué gente, señores? ¿Cómo puede ser posible? Aquí hay gente que está apostando al caos. Aquí hay gente que, porque saben que los casos están bajando. Con vidas humanas. Bueno, pero señora, aquí hay gente que relaja, aquí hay gente que juega con todo. Entonces, aquí hay gente que está apostando al fracaso. Aquí hay gente que hizo campañas bestiales en contra de los centros privados y públicos de San Francisco de Macorís, diciendo que ahí se estaban dejando morir a las personas. Cuando esos médicos estaban haciendo un esfuerzo extraordinario para salvar vidas y lo lograron en una gran parte. Otros que ya, lamentablemente por su condición, no pudieron resistir el virus, murieron como en toda parte del mundo. Porque qué pasa? Los muertos de Italia, de Estados Unidos y lo de España y lo de otros países es que se mueren. Lo de República Dominicana no es que lo dejan morir. Pero que resulta ahora que en San Francisco y en otros pueblos del país se están viendo resultados positivos. Ah, no, no es el no son las autoridades que están resolviendo. Es algo extraordinario, una fuerza extraordinaria que nos está ayudando. Por Dios, señor, tenemos que tenemos que desmontarnos las pasiones políticas y tenemos que celebrar lo bueno. Tenemos que criticar lo malo, pero tenemos que celebrar lo bueno. Estamos dando la batalla al COVID y le estamos ganando. Eso tenemos que decirlo y si no, y si usted quiere, no me crea a mí. Vaya al Hospital San Vicente de Paul, vaya al siglo XXI, vaya a INME, vaya a todos los centros médicos e investigue. Y eso es importante. Pero también te debo decir que unirme al clamor de Pimentel, Villarriba, Arenoso, Hostos, que no solamente y las Guaranas también, que la provincia de Duarte no solamente es San Francisco de Macorís. Tenemos que ir en auxilio de Pimentel. Esas unidades que están llegando aquí, que son móviles y que están haciendo pruebas masivas, deben, deben mandar una para Pimentel y deberían mandar otra para para las Guaranas y esos sectores. Sería importante que se haga atención a la doctora Miguelina, que no tuve el tiempo de decirle eso ahorita. Pero qué importante es que se esté ejecutando aquí el plan Duarte que está, si se quiere, dando resultados. Pero aquí hay gente que a todo le busca las aristas. Aquí hay gente que ha dicho rumores inciertos o ciertos. No, los rumores han sido en una parte, si se quiere, falsos. ¿Por qué? Porque de ahí no ha salido, por ejemplo, de ningún centro privado de aquí, nadie que pueda probar que no le hayan dado la atención adecuada. Nadie. Los fascinerosos que a todos le buscan, que a todos le buscan la quinta pata del gato, como se dice. Pero cambiando de tema, yo quiero mostrar unas facturas. Atención, muchachos, y antes de, porque no pude poner las imágenes, caramba. Las imágenes de lo que se llevó aquí a cabo son las imágenes, hermano, atención a José allá. Las imágenes de una señora comiendo pan. Señores, aquí en la República Dominicana, para que ustedes vean cómo es el dominicano. La señora está con sus cuantes en un centro, en un supermercado de nuestro país. Y ella está ahí con su pan, con sus cuantes. Ella coge una funda de pan, la destapa. Y comienza, comienza su pan sin ningún tipo de cuidado. Míralo ahí. Ella ahí está con sus guantes. No se ha quitado los guantes, no se ha desinfectado sus manos. Y ahí se está ya comiendo su pan. Y yo le pregunto a la señora. Señora, ¿pero qué hambre es esa? Pero por Dios, ¿cómo usted va a poner en riesgo su salud para comerse un poquito de pan en un momento determinado? Míralo ahí. El pan incluso está encima del carrito. Míralo ahí. Miren cómo ella coge su pan y se lo come. Míralo ahí. Ahí lo envuelve. La persona que me está llamando por WhatsApp, por favor. Miren, y ahí se come su pan. Pero por Dios, señora. Pero por Dios. La gente no. Usted no es una niña. ¿Para qué haya que decirle la cosa tantas veces? Caramba. Y cambiando, para mostrarle las imágenes de lo que se llevó aquí a cabo ayer en San Francisco de Macorís. La cantidad. Ella lo tenía resuelto eso porque tenía sus guantes puestos. Sí, tenía sus guantes. Pero le puso la mano a todo lo que encontró. Al carrito a lo que le compró. Miren, esa imagen la tomé yo ayer. Estuve en el sector San Martín y donde se ve estas unidades móviles de las pruebas que se están llevando a cabo. Pruebas masivas en San Martín, en Vistalvalle, en la Duarte de arriba. Y yo quiero destacar esto. Qué bueno que sea así. Pero quiero que también vayan a Pimentel, a Las Guaranas, Arenoso, a Hostos y arriba. Para que esto sea mucho más amplio. A la gente que aproveche. Si usted tiene dudas, vaya y hágase su prueba. Eso es muy importante. Y cambiando radicalmente el tema para terminar. Me gustan que trate tanto tema así porque es que tengo un poco tiempo. Atención a la gente que va a los supermercados. Cuídense de los precios. Contrario a lo que decía nuestro amigo Eufemio Vargas, los precios sí han sido adulterados. Y yo quiero que me coloquen ahí la imagen de unas facturas. Que el salami, una señora nos manda aquí esta imagen. Déjenme ver cómo se llama ella. Nos manda esas imágenes de una compra. Miren el precio del salami. Doscientos noventa pesos. Hay otra factura. A cuatrocientos noventa. Sí, hay otra factura. Eso nos lo mandó Zunilda. Azúcar crema, veinticinco pesos. ¿Cómo estaba la libra de azúcar crema? No te sé decir. Zunilda nos mandó eso. Pero miren cómo estaba el salami hace un par de días. Aquí estaba a doscientos sesenta y cinco pesos. Es decir que lo aumentaron veinticinco pesos. Entonces los precios sí han sido aumentados. Pero algo que yo quiero que ustedes tengan cuidado cuando usted va al supermercado. Atención aquí. Miren y entremos acá, muchachos. Miren, este queso que ustedes están viendo aquí es un queso cheddar. Oscar, se me terminó el tiempo, pero bien. Debajo tenía otro precio. Mírenlo ahí. Decía trescientos cincuenta y seis pesos. Cuando yo veo eso y veo la cantidad del queso, le digo al muchacho, mira, aquí tiene que haber un error. Él me dice, no, lo que pasa es que eso es un queso cheddar. Yo, mira, puedo hacer un queso francés del más caro. No puede tener ese precio. E inmediatamente lo tomó, fue y lo pesó y le puso el precio que es ciento cincuenta y cinco pesos. Busca usted la diferencia. El doble. Entonces, cuando usted quizás esto pudo haber sido un error, tapé el supermercado porque se lo dije, están cometiendo errores en detrimento de la gente. Por favor, cuando usted vaya a comprar, tenga cuidado con las facturas. Revise bien para que no le engañen. Bien, gracias a ayer ya en la antigua y gracias a ustedes, amigos televidentes y a ustedes, compañeros, por estar con nosotros desde las siete de la mañana en este programa de mañana. Ya regresaremos mañana a partir de esa misma hora. Fulvio Ureña, Francis Rodríguez, ayer ya en la antigua, Carolina Medina y un servidor amado José Rosa. Será hasta entonces. Pasen feliz resto del día. Bye, bye. Bye, bye. Salud.